En 1991, más de 60.000 espectadores se congregaron en la esquina de Guarnes y Chorroarín para presenciar la demolición de 42 años de historia negra porteña. 400 kilogramos de explosivos y 4.000 detonadores fueron suficientes para echar por tierra el sueño que en 1950 tuvieron Juan Domingo Perón y Eva Duarte de construir el hospital de pediatría más moderno de América Latina. Para conseguirlo, se había expropiado el terreno de su dueño quien, pese a iniciar un juicio por desalojo ilegal no pudo impedir que durante cinco años la construcción siguiera su inexorable curso. Faltando 12 meses para su finalización irrumpió en la historia la revolución libertadora que dispuso paralizar la obra. Si bien en 1957 el predio fue transferido sin cargo a la municipalidad para habilitar allí un centro sanitario el incendio de una villa miseria cercana llevó a sus habitantes a instalarse en el Guarnes. Un año más tarde, otras familias carenciadas se sumaron a la ocupación llevando a la población a un total de 5.000 personas que sobrevivían en condiciones miserables. En 1960 el albergue comenzó a convertirse en un sitio peligroso en todo sentido. Por un lado, la falda de higiene de sus habitantes tornaron el lugar en un verdadero basural en el que las ratas corrían entre los niños que jugaban ajenos a todo riego. Y por otro, funcionaba como aguantadero de pungas, rateros y todo tipo de personajes siniestros que mantenían cuentas pendientes con la justicia. En octubre de 1969, en un vano intento por limpiar el lugar el general Juan Carlos Onganía mudó a las 77 familias al barrio Mitre, en Barracas. En 1975, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo a favor de la restitución del terreno a sus antiguos dueños. La resolución de la Cámara quedó sepultada bajo escombros, desperdicios y engorrosos trámites burocráticos. Fue así que en 1983 el albergue Guarnes volvió a poblarse en condiciones aún peor. Nuevos ocupantes llegaban de distintas partes del gran marco. en Buenos Aires, corridos por la desocupación y buscando refugio bajo el techo del Guarnes. Dicho esto, literalmente, ya que el Guarnes era sólo un techo. Carecía de ventanas, puertas, luz, sanitarios y apenas cinco canillas aprovisionaban de agua a casi 2.500 personas que debían subir hasta ocho pisos cargados con baldes. En diciembre de 1990, un hecho trágico precipitó los acontecimientos para que el albergue fuera evacuado. La muerte de una niña que cayó por un hueco destinado a los ascensores. Tres meses más tarde, el 17 de marzo de 1991, a las 3 de la tarde, las cámaras de televisión y las retinas de miles de telespectadores registraban el derrumbe de un pasado de miserias que a más de un argentino le hubiera gustado olvidar. ¿Quiénes son nuestros invitados? Una familia que vivió en el albergue Guarnes y que hoy puebla el barrio Ramón Carrillo, que también tiene algunos...